Madre Madre, tú sembraste en mí un jardín Cada flor fue un pensamiento Los llevo a morir Sabes Cuando fui creciendo el jardín cambió ¿Quién soy hoy? ¿Quién se robó mi inocencia? ¿A dónde estoy? Madre Nunca quise contradecir tu voz Lo sabes, no Víctima soy de estos tiempos ¿A dónde voy? Hoy Llévame a ese jardín Donde todo brilla y puedo soñar Donde no hay más pesadillas Y puedo volar Que el sol caerá Madre Deja todo a un lado Yo estoy aquí Junto a ti Compra ese vestido blanco Fue yo para ti Sabes Tal vez no me diste algo material Que importa ya Los tiempos que hemos compartido Nos han dado a más Madre Madre Aún estás en mí En la flor del jardín Que siempre brilló Si estoy triste o perdido Me trae el sol Traes el sol A la flor del jardín ¡Madre! ¡Madre!